Buenas noches, mi nombre es Juanito López Martínez, hoy ocupamos el cargo de agente propietario de la comunidad, aquí en compañía de mi alcalde, estamos dando la bienvenida a todos los visitantes, a todas las personas que hoy nos acompañan en los días 28, 29 y 30 de noviembre y primero de diciembre, pues estamos agradecidos por el apoyo de todos nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana, agradecidos con todos nuestros paisanos de aquí de la localidad, estamos dando la bienvenida aquí al fotógrafo, pues que fue contratado para que en estos días de la festividad, pues sea él el que esté transmitiendo nuestro evento cultural, nuestro evento deportivo, pues estamos agradecidos con los paisanos radicados en la Unión Americana, ahí a mi amigo Salomón García Pablo, Fabián García Pablo y todos aquellos que nos hayan apoyado para hacer posible esta festividad, creo que no podemos expresar esa alegría, ese agradecimiento porque la emoción es bastante grande cuando nuestros paisanos se acuerdan de aquí, de la comunidad, se acuerdan de sus raíces, se acuerdan de su raza que aquí se encuentra, entonces estamos agradecidos y pues desde aquí, de su comunidad natal, les mandamos un saludo cordial a nuestros paisanos y agradecidos paisanos, sean pues bienvenidos a cada uno de nuestros corazones, porque pues dijéramos, quisiéramos estar aquí para estrecharnos los brazos unos a los otros, pero pues es imposible, pero ya llegará su momento. Gracias y voy a pasarle los micrófonos aquí a nuestro alcalde, que también nos está acompañando. Gracias agente, la verdad, en el nombre de nuestro señor Jesucristo, le doy gracias al señor que me ha dado esa oportunidad de estar culminando en primer lugar mi cargo como alcalde único constitucional y darle las palabras de bienvenidas a todas las personas, visitantes que ya se están llegando para el inicio de Calenda. Quiero decirle y darle las gracias al comisariado de bienes comunales, a la empresa forestal, a todos los que se encuentran en la Unión Americana, los que nos hicieron llegar las cooperaciones para organizar esta fiesta. Me siento muy contento como alcalde único constitucional, estar enfrente organizando esto, pero todas las fuerzas vivas que se fue para organizar este evento que se va a llevar a cabo durante los días 28, 29 y 30 de noviembre y primero de diciembre, me siento muy contento. La verdad, a nombre de la comunidad de San Andrés del Alto, a nombre de mis paisanos que se encuentran en la Unión Americana, les mando un cordial saludo por todo ese esfuerzo que hayan hecho de colaborar con su comunidad y esto va a ser transmitido a la ciudadanía en una asamblea para que ellos tengan en cuenta el apoyo que nos dan y la verdad me siento contento y quiero decirles que todos los que se encuentran en la Unión Americana, darles las infinitas gracias por todo lo que han hecho por la comunidad, su pueblo natal y esperemos que todo esto seguimos transmitiendo año con año y agradecer a todas las fuerzas vivas que cooperaron para organizar esta fiesta. Gracias al fotógrafo que se encuentra con nosotros y esperemos que nos divertimos y que compartimos toda esa cultura que se ha transmitido año con año y les doy las infinitas gracias a toda la comunidad de San Andrés del Alto. Muchas gracias. Gracias a los paisanos por financiarnos el recurso para contratar al grupo de Álvaro Monterrubio y Sangre Cuisleña, ya que es patrocinado por los paisanos radicados en la Unión Americana y saludos paisanos y muchas gracias, gracias por ese apoyo, ese apoyo incondicional, gracias por acordarnos, acordarse de esta comunidad, acordarse de aquí, de sus amigos. Felicidades a todos mis amigos paisanos radicados en la Unión Americana. Muchas gracias. Bueno, en nombre de las compañeras aquí de la cocina, que estamos organizando la comida de la fiesta que se está llevando a cabo hoy en estos momentos, pues ahorita es la noche de la calenda a que se está organizando. Nosotros como mujeres de autoridad municipal, alcaldes, de fiscales y encargados de la iglesia, estamos colaborando aquí para hacer la comida para todos los visitantes que nos vienen a acompañar a hacer nuestra fiesta, ¿no? Porque hacer la fiesta es que otras comunidades lo vienen a hacer, esa es nuestra fiesta. Y también le doy las gracias a todos los que han colaborado, los de los Estados Unidos, gracias a ellos, pues estamos aquí en la fiesta, pues ellos cooperaron para los grupos, nos mandaron para un toro para el día primero, pues gracias a ellos, ¿no? Ahora esperamos que cuando ellos vienen, pues los vamos a recibir como se debe, ¿no? Porque nos están apoyando mucho. Ahorita se está celebrando la misa, la misa de calenda. Mañana va a ser los juegos artificiales. Pasado va a ser el mero 30, el mero día, ¿no? Y así es que nosotros nos organizamos para nuestra fiesta patronal. Bueno, pues yo creo que todo, esto es todo para, tengo que decirles, ¿no? Que muchas gracias a todos los que están colaborando con nosotros. Ahorita también acabaron de llegar las autoridades de San Francisco y Yococundo, y también nos apoyaron con unas madrinas de calenda, de canasta, para que hoy en estas noches, ahorita ya va, ya va a ser el recorrido acabando la misa. Así esperamos que a lo mejor esto ya, a lo mejor esto, pues ya este, ya se está transmitiendo al otro lado, ¿no? Por eso yo les doy las gracias, ¿no? A todos que están colaborando con nosotros. Y eso es todo, muchas gracias. Muy buenas noches, autoridad municipal, alcalde de Unión Constitucional, pueblo en general, y también nuestras esposas que nos están acompañando aquí en la festividad de nuestra comunidad, que siempre, año con año, se ha venido festejando. Yo me siento contento como suplente del alcalde de Unión Constitucional. A lo mejor, a lo mejor hay momentos que yo no puedo ser sustento a toda la gente de mi pueblo o a otras comunidades, pero yo hago mi esfuerzo hasta donde yo me doy mis ánimos de mi pueblo, donde yo nací, donde estoy, y sigo apoyando. Y como dice la señora Elena López Velasco, gracias a los inmigrantes, gracias a toda mi comunidad, que nos están apoyando aquí en este momento, que estamos en un momento de alegría. Gracias a los santos patrón, San Andrés Apóstol, de nuestra comunidad. A lo mejor, a lo mejor, este, hay momentos que, de enojos, como autoridades que uno está uno, pero ya, ya estando en el cabildo, pues, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ver, hay momentos enojos, contentos, pero ahí estamos, ¿no? Y me siento contento que ya empezamos la fiesta del pueblo y vamos a echarle ganas. Lo poco que nosotros podemos colaborar, autoridad municipal, alcalde de Unión Constitucional y las señoras que nos están colaborando ahorita en apoyarnos, en dar el alimento a las personas que nos llegan a visitar a nuestra comunidad. Es todo por el momento y no tengo que darle más gracias. Y esas son mis opiniones que yo puedo dar. Punto. Hola, soy un maestro jubilado de la comunidad de San Francisco de Yucucundo. Hoy tengo el gusto de estar presente aquí en la comunidad de San Andrés del Alto. Agradezco a las autoridades municipales, judiciales y agrarias que nos hayan invitado. Y quiero decirles que la verdad es que tiene años, décadas de amistad que hemos tenido con el pueblo de San Andrés del Alto. No es la primera vez que venimos, sino es constante. Cada oficial anual, San Andrés del Alto nos invita y estamos aquí presentes. Pero es recíproco la participación. También ellos, así como visitamos nosotros a ellos, ellos también van a la comunidad de San Francisco de Yucucundo. Por eso yo siempre he dicho que esos lazos de amistad ojalá perdure para siempre. Que las autoridades sean portavoces a la nueva juventud para que esto persista para siempre, estas buenas relaciones humanas que tiene San Andrés del Alto y San Francisco de Yucucundo. Hoy estamos muy contentos porque traemos también para su fiesta anual de San Andrés, trajimos a la banda San Francisco de mi pueblo. Tenemos aquí a las madrinas que también nos acompañan para que engrandecer a esta fiesta anual que cada año, cada año Yucucundo se hace presente. Yo agradezco a la gente municipal, al alcalde, a todos los dirigentes de este pueblo porque siempre nos han invitado. Y creo que no es la primera vez, vuelvo a repetir. Entonces, ciudadanos de San Andrés del Alto, reciban un saludo fraternal de parte del pueblo de San Francisco de Yucucundo. Porque nosotros como dirigentes de nuestro pueblo nos envían para tratar de tener esa buena amistad. Ojalá poseemos el ejemplo a nivel regional porque así debe ser. Buenas noches, mi nombre es Asunción Villegas Villegas, soy la esposa de la gente municipal de la comunidad de San Francisco de Yucucundo. Venimos a representar a la comunidad, ya que entre San Andrés del Alto y San Francisco de Yucucundo hay un gran lazo de amistad. El objetivo principal es la convivencia entre las ambas comunidades, ya que desde hace mucho tiempo se ha venido llevando a cabo esta convivencia. Esperemos que no se rompa, sino las nuevas generaciones que siguen, sigan las mismas costumbres, tradiciones en ambas comunidades. Entonces, nosotros venimos como madrinas de calenda, ahora sí a festejar, a engrandecer a la fiesta que inicia aquí en San Andrés del Alto. Ahorita nos encontramos aquí en el atrio de la iglesia, aquí con el permiso del patrón que es San Andrés. Toda la gente de Yucucundo, venimos con un corazón engrandecido para hacer en grande la fiesta de esta población, aunque no pudo trasladarse toda la comunidad, las pocos que venimos, pero venimos en representación de la comunidad. De esta manera, hemos convivido con los de San Andrés. En nuestra fiesta patronal que fue el 3 y 4 de octubre, de igual manera la gente de San Andrés se hizo presencia en nuestro pueblo. Aquí se dan las gelaguetzas, es por eso que estamos en esta comunidad y doy gracias a esta comunidad de San Andrés del Alto. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a todo el público presente que nos alcanza a ver en estos momentos. Hacemos la cordial invitación, como año con año lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, para nuestra festividad anual 2019. Hoy 28, estamos dando inicio con la calenda, las canastas, con las madrinas, las bandas de música. Me siento muy agradecido porque hoy en estos momentos nos acompaña la comunidad de San Francisco Yucucundo y la banda de música que viene también de Asunción, Mixtepec, pues todo eso nos hace alegrar a nuestra comunidad. A nuestra región, invitamos a todos nuestros paisanos, amigos, familiares, para que participen durante estos cuatro días que vamos a participar y a convivir con ellos. Va a haber deportes de básquetbol, en la rama veteranos, la libre y va a haber bailes también. Ya para el día 30, pues están cordialmente invitados con póker de Reynas para que vengan, entreguen a sus familias. Entonces, el día primero, pues también vamos a tener la participación de Álvaro Monterrubio y su banda Santa Cecilia. Y otro grupo más que lo acompañe, así es que ustedes no se sienten solos, aquí estamos. Y invitamos a toda la región hasta donde alcance a llegar. Ahora sí, lo poco que podemos compartir con ustedes, pero siempre lo hemos y lo haremos de corazón. También saludo en estos momentos a mis paisanos que están radicados en Columbus, Ohio, que gracias a ellos también, año con año, pues nos siguen apoyando. Y eso nos hace motivo a que estemos contentos y alegres. Muchísimas gracias por este momento que me prestan. Prestan.